En 2024, el Senado de la República llega a 200 años de historia y celebra además 150 años de su restauración. México celebra el federalismo. Durante los debates del Congreso Constituyente en 1823, se destacó la creación del Senado como un factor de equilibrio y contrapeso a los excesos de la Cámara Popular y frenó al poder ejecutivo. Al abdicar de Agustín de Iturbide al imperio el 19 de marzo de 1823, se reinstauró el Congreso Constituyente, el cual continuó con sus trabajos tras el incipiente imperio. Las sesiones del Congreso Constituyente se caracterizaron por intensos debates entre centralistas, quienes se pronunciaban por mantener una estructura colonial, y los federalistas, que pugneban por una mayor participación de los ciudadanos. El 4 de octubre de 1824, cuando se promulgó la primera Constitución con la visión federalista que definió a México como una nación libre e independiente. La Carta Magna instauró un gobierno republicano, popular y representativo, y se instalaron tres poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial. Fue en el artículo séptimo de esta Carta Magna donde quedó establecido que el poder legislativo se depositaría en un Congreso General, dividido por dos cámaras, la de diputados como representante del pueblo, y la de senadores como representación de los estados. 200 años de la instauración del Senado Mexicano y 150 años de su restauración.